Bienvenido y bienvenido a todo su equipo de capa. Algo que ha comentado usted muy claramente es el porcentaje de cobertura que hay de drenaje por cada municipio. Y bueno, esto está y va a estar muy ligado y relacionado a la calidad del agua también que se está teniendo en estos municipios, donde vemos coberturas de 5, poco más del 5%, 6 y bueno, Tompe Blanco, que comparado con el número de población que tiene, pues es muy bajo aún la cobertura de drenaje. Quisiera que si pudiera mostrar o si tiene el último análisis de calidad del agua para los municipios de Tompe Blanco, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, sería mi primera pregunta. Y la segunda comentaba que del 2018 al 2019 logró tener un aumento en la recaudación. Quisiera saber cuáles fueron las acciones que implementaron para el aumento de esa recaudación. Y como tercera pregunta, ¿a cuánto asciende lo que ha aportado el Fondo Metropolitano para todas estas obras que hoy presenta y cuánto ha aportado el Gobierno del Estado para las mismas obras? Serían las tres preguntas. ¿Es cuánto? Con su permiso, de la mesa. Muchas gracias, diputada Linda. La calidad del agua se verifica de manera semanal en cada uno de los organismos, de tanto cloración como de sólidos suspendidos y la dureza del agua, se hace de manera semanal y una evaluación mensual aleatoria por parte de la edición general y una evaluación además por parte de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, pues tenemos laboratorio propio, uno certificado y aparte la Comisión Nacional del Agua. No tengo los resultados a la mano, no venía para eso, pero si me permites, mañana mismo te hago llegar a tu oficina las últimas evaluaciones de todos los siete municipios, de cómo estamos en calidad del agua. En el tema de... Ah, lo que te decía en un principio, lo que hicimos fue hacer un padrón mucho más confiable, tener un organismo, un mecanismo de control interno para las cajas, es decir, arqueos, un sistema de vigilancia, porque la lógica, yo soy, bueno, mi formación profesional es financiera, no me daba el número de usuarios con la cuota y con lo recaudado, no me cuadraba. Entonces, ajustamos y eso aunado también al aumento de tarifas, pues hacen el componente que genera que seamos más eficientes cobrando. Pero lo que sí es importante destacar es que aun cuando le hemos bajado el tema de la DRAEF, la ciudadanía está siendo más consciente y creo que está retribuyendo de manera silenciosa, está agradeciendo de manera silenciosa las obras que hemos hecho, por lo menos en la cabecera municipal, con la contribución. Es la manera de agradecer. Estamos hablando cuando llegamos de carteras vencidas del 30, 40 por ciento, hoy hablamos que con toda la pandemia estamos abajo del 12 por ciento, 12 por ciento más o menos de carteras vencidas. Entonces, creo que la ciudadanía de manera, se está manifestando de manera positiva y de manera silenciosa aprobando la gestión de la Comisión de Agua Potable. Me pueden seguir mentando la madre por el tema de los baches y de las obras, pero decidimos trabajar, decidimos seguir dando la cara y pensamos que es la manera de que la ciudadanía está comportando o está agradeciendo con el pago puntual, aún con pandemia. Y la tercera pregunta, ¿de cuánto es el Fondo Metropolitano? ¿2 mil diecinueve? ¿Lo tienes ahí? ¿No se desaparece? Sí, nos estamos apurando porque en el 20 ya lo desaparecieron. Entonces, estamos hablando más o menos de 600 millones, ¿no? A ver, fue Insurgentes Sur, Insurgentes Norte, Calderitas. 276 millones y estamos por bajar 300 millones de pesos, diputada. Con su ayuda y su respaldo vamos a bajar. Acuérdense que el agua no tiene color, sabor ni olor. Nos faltan 300 millones que no vamos a renunciar, no vamos a dormir. De hecho, mañana vamos a estar en la Ciudad de México a dar la última batalla. Si ningún Estado quiere ese dinero, nosotros sí vamos a ir por ese dinero. Son 300 millones que vienen probablemente de la mano con Cefiplan de Fondo Metropolitano. Pero por parte del Gobierno del Estado, ¿cuál ha sido la aportación o únicamente se está trabajando con puro recurso federal? No, no, de los 2 mil millones de pesos hay, por ejemplo, a PASU, a PAUR, Fondo Metropolitano. Esa aportación, bueno, debes de conocer muy bien tú la legislación y los orígenes de los fideicomisos que ya extinguieron. Es 100% aportación federal el fideicomiso del Fondo Metropolitano. Pero los demás casos nos vamos a la mitad, en algunos casos con PEI, en algunos casos nos vamos al 50% con CONAGUA, en algunos casos como PRODI, nos fuimos también con PARIPASO. PRODER, por ejemplo, y dicho sea de paso, en las emisiones pasadas dejaron de pagar el agua durante 6 años, 7 años. No eran, nosotros pagamos esa deuda que traían con la CONAGUA, pagamos ese recurso y el dinero que pagamos ahora de extracción y de obras que hacemos nos toman en cuenta y podemos acceder también a PRODER, es donde pocos estados entran. Tenemos el reconocimiento de la Comisión Nacional del Agua, por cierto, que a pesar de la pandemia somos el único estado que hemos pagado la extracción y la inyección. A hoy por hoy le estamos pagando más a lo CONAGUA de lo que nos da. Pero bueno, por ser eficientes y cumplidores, te pongo un ejemplo, si yo pago 10 millones de pesos de extracción, esos 10 millones los volvemos a poner en una obra, por ejemplo. Voy a hacer el sector costero de... la ampliación del sector costero de Tulum. Voy a hacer una obra con mi propio recurso de 20 millones de pesos. La federación me dice, te tomo en cuenta esos 20, te pongo otros 20 y hacemos una bolsa de 60. Entonces, hay recursos combinados de los 2 mil, te podría decir que está combinado prácticamente todo. Pero los fuertes de Fondo Metropolitano son puras aportaciones del Fondo Metropolitano. No de CONAGUA, que debe ser el eje rector y el promotor de las obras en el estado. No de CONAGUA, que debe ser el eje rector.